hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de república dominicana versus venezuela juego uno del clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darte ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 6 pm panamá colombia perú ecuador 7 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará a las 8 pm argentina uruguay chile brasil 9 pm en españa 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de república dominicana versus venezuela ok amigo noticia lo pasarán para república dominicana por digital 15 también lo pueden ver por la señal de simple tv amigos por televen y baseball play también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado para darse sábado 11 de marzo de este año 2023 déjeme saber en la caja los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de todos los juegos correspondientes del clásico mundial de béisbol 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo vídeo y y y